Voy a mostraros dos tipos de cartuchos. En este caso tenemos Black Mamba de la marca Fiocchi, son 9 milímetros Luger y son de 100 gramos. Son cartuchos de truncados, de cono truncado y la otra que tenemos es de la marca Jornadi Critical Duty. En este caso pues bueno, en la Black Mamba nos vienen 50 cartuchos, los Critical Duty nos trae 25 cartuchos. Vamos a empezar con el Black Mamba y vamos a compararlo. En este caso hemos dicho, lo primero que nos aparece es una pegatina de regalo de Black Mamba y aquí tenemos nuestros 50 cartuchos de Black Mamba. Vamos a dejarlo aquí y así se ve. De la otra forma, la Critical Duty, pues bueno, vamos a abrirla. Vaya hombre, venían al revés. Esta caja, pues bueno, se tratan de 50 cartuchos, ¿vale? Cada caja está con 50 cartuchos de un cono truncado, ¿vale? Y el peso, bueno, pues bueno, es 9 milímetros Luger de 100 gramos, ¿vale? Cada proyectil de 100 gramos. Si os fijáis, pues bueno, es un cañón bastante pequeñito y, bueno, aquí lo tenéis. Como contraprestación, como detalle de calidad, pues bueno, es que es una bala que es un proyectil que es expansivo y, bueno, de color negro, que por eso se llama Black Mamba. Bueno, aquí tenemos los Black Mamba y ahora vamos a mostraros los Critical Duty y lo que vamos a hacer es compararlos. Bueno, vamos a abrir los Critical Duty. Critical Duty únicamente tenemos 25 cartuchos y son 9 milímetros Luger Plus o más P de 135 gramos, ¿vale? Los Black Mamba tienen 100 gramos, los Critical Duty 135 gramos, son más pesados y además tienen la tecnología FlexLock. Vamos a comparar, vamos a ver primero cómo son los cartuchos cartuchos, pues bueno, si lo veis, pues bueno, tiene también que es cónico y, en este caso, pues tiene una parte de goma o de plástico. Si comparamos un Black Mamba frente a un Critical Duty, pues bueno, más o menos es exactamente del mismo tamaño y la única diferencia es que Black Mamba pesa 100 gramos, Critical Duty 135, ambas son municiones expansivas y ambas es munición de defensa. ¡Gracias! ¡Gracias!